Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alondra y en esta ocasión les traigo un video sobre todo lo que necesitan para empezar a pintar con acuarela. La acuarela es una de mis técnicas favoritas y a mí en principio no lo era y me tardé mucho en entender por qué era que yo no obtenía los resultados que quería. Por lo cual sí les recomiendo que le inviertan un poquito más en el material de acuarela, especialmente en los materiales que les mencionaré a continuación, ya que sí afecta mucho el desempeño y el resultado final que pueden obtener. Y puede que a veces digan, creo que no me gusta esta técnica, cuando en realidad es que el material no es el adecuado. También menciono en el video algunos materiales que yo les recomiendo que son de un presupuesto pues amigable y que son de buena calidad para que si quieren empezar y buscan materiales que se ajusten al presupuesto pues espero les gusten las recomendaciones que les dejo. Y pues sin más, vamos al video. Lo primero de lo que quiero hablar, y es que esto para mí es lo más importante. Sí, aún más que la pintura que vas a usar es qué papel vas a usar. Hay muchísimos tipos de papel en el mercado. Pero bueno, ¿qué es lo que nos queremos entrar al elegir un buen papel de acuarela? Primero, que sea, puede ser grano fino, hot press o cold press, ya hablaré en otro video de esto, pero de recomendación que sea arriba de 300 gramos. Esto porque tolerará una mayor cantidad de agua y se arrugará menos. Y la segunda cosa, bueno, también que sea libre de ácido, así nuestro trabajo dura y no se hace amarillo o feo con el tiempo. Y la tercera, y algo que quiero recargar, es que tenga cierto porcentaje de algodón. No es necesario que nuestro papel sea 100% de algodón, pero sí que de preferencia tenga un porcentaje. Aquí les muestro el Canzone XL, el cual a mucha gente le gusta, pero para mi estilo, que es de muchas capas, en realidad a mí no me gusta cómo se ve el Canzone XL. Siento que las capas, conforme más agrego, peor se ve. Aquí podemos ver un ejemplo de una flor que pinté. Y en este otro ejemplo es Fabriano clásico, 50% de algodón, en la cual las capas se mezclan y se ven mucho, mucho mejor. La primera opción de un papel 100% de algodón y que no va a arruinar tu bolsillo es esta. Es por The B-Paper Company y son hojas ya precortadas de papel 100% de algodón y hay en dos presentaciones, de 200 gramos y de 300 gramos. Bien, la de 200 gramos, pues es más delgadita y se va a arrugar un poco más. Es genial para cuando vas a empezar y quieres practicar. El papel resiste muy bien la técnica, la pintura se esparce hermoso, las capas se ven muy bien y lo puedes encontrar por un muy buen precio en Amazon. La segunda opción, si no te gusta o si no cuentas con la forma de comprar este papel en Amazon, es el papel Fabriano. El papel Fabriano lo venden en pliegos en tiendas especializadas de arte. Lo genial de este es que puedes comprar el pliego y cortarlo en los tamaños que necesites. Existen varios modelos, como es el Fabriano clásico, el cual tiene 50% de algodón, y Fabriano artístico, el cual obviamente su precio se incrementa, pero tiene 100% de algodón y este es de mis favoritos. Ahora bien, lo que a la mayoría nos vuelven locos, las pinturas. Podemos dividir las acuarelas en dos principales, las que son de tubo y las que vienen en pastillita. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? En realidad son muy similares, yo diría que no hay una gran diferencia significativa, hablando científicamente, entre las dos. Aquí podemos comparar acuarelas profesionales en su formato de pastilla y de tubo, y vemos que en realidad llegan a los mismos niveles de color, intensidad del color, se distribuyen bastante bien las dos, y ya va más en corte en cuanto a tu preferencia de formato para trabajar. Los detalles al trabajar con las acuarelas en tubo es que es más fácil obtener un color muy saturado, porque la pintura viene directa en cuanto a la pastilla, pues tienes que rascarle un poquito más, es un poquito más difícil conseguir color bien saturado, pero nada imposible. El detalle, ambas necesitan usar un godet o paleta para mezclar adecuadamente los colores. El único detalle que yo encuentro al usar pastilla es que es súper fácil manchar tus pastillas. Si eres tan cuidadosa y tan a la carrera como yo, notarás que a veces uno tiene... Ah, necesito especialmente los amarillos, se manchan muy muy fácil, si no tienes que limpiar bien tu pincel y tomar un color. Mientras que pues en la acuarela de tubo, el detalle es que tienes que medir bien la acuarela que vas a usar, o puedes terminar desperdiciando mucha pintura, que en realidad no se desperdicia, pero ya quedó afuera del... La primera recomendación que quiero hacer son estas acuarelas de Winsor & Newton. Son de gama estudiantil, es como de viaje. Viene con 12 acuarelas. El mío está ligeramente modificado, traía color blanco, y yo decidí cambiar ese color blanco que yo personalmente no uso por un gris. Estas acuarelas son maravillosas, en realidad se distribuyen bien, el pigmento es hermoso, fluyen muy bien, y las he usado para hacer retratos y trabajos grandes y me encantan. Son un poquito caras, pero están muy buen precio si las encuentras especialmente en Estados Unidos. La segunda opción, ya mucho más barata, son las acuarelas Pentel. Estas vienen en tubitos. Son muy económicos, el tamaño mayor es la caja con 24 tubos. La verdad, son las primeras acuarelas con las que empecé a trabajar y no me arrepiento. Los colores son muy vibrantes, dura bastante, aunque los tubos son chiquitos, duran muchísimo con tanta variedad de colores. Y en realidad lo recomiendo bastante si vas empezando, porque si todavía no sabes muy bien hacer combinaciones, bueno, te sacan bastante del apuro tener tanta variedad de colores. El único detalle que noto es que tienden a ser un poquito opaca, siendo que la acuarela es más transparente, pero bueno, algo que me gustó mucho hacer con ellas es ponerlas en unos pequeños Lego, dejarlas secar y usarlas como acuarelas de pastilla portátiles. Por último, el tema de los pinceles. Hay muchísimos pinceles, pero podemos dividir principalmente en cerdas naturales y sintéticas. Las cerdas naturales son hermosas, especialmente las de Kolinsky. Guardan bastante agua y su punta es muy fina, pero son muy, muy caras, en serio. Yo recomiendo más las sintéticas, porque pueden llegar a tener una punta bastante fina y son mucho más económicos. Y pues la verdad, si apenas nos vamos iniciando, no queremos invertir. Por ejemplo, en mi pincel de ardilla costó cerca de 500 pesos un pincel. En la acuarela nos vamos a ir por aquellos pinceles que sean redondos. Yo recomiendo estos de la serie Rodin, ya que me han encantado, la verdad. Ya les he dado un uso un poco rudo y han resistido bastante bien. En cuanto a números, no te recomiendo que elijas un montón. Será suficiente con los números 2, 4, 6 y si quieres uno más grande, un 8. Con esos te sobra y vaya, te alcanza súper bien. No necesitarás más. Verás que son bastante versátiles la punta redonda para crear líneas tanto finas como gruesas. Por último, como accesorios extra que no nos pueden faltar, como mencioné, un godet. Yo recomiendo usar así, sin más, un plato de porcelana. La pintura se mezcla súper bien, se quita muy bien o quedan manchados como los de plástico y son bien, bien económicos. También necesitarás una cinta, especialmente si trabajas en papel de gramaje menor que tiende a arrugarse y una superficie en la cual poner tu dibujo para que no se arrugue o la puedas mover de lugar si empezaste una obra y luego la quieres continuar. Aquí pueden ver con qué facilidad se puede ver el color en el plato de cerámica. A diferencia del godet, en el cual se hacen como unos grumitos de agua, la pintura no se distribuye tan bien y a veces, especialmente cuando la pintura tiende a manchar, a veces están tanto que mancha el godet y pues ya no te sirve. Yo siempre recomiendo pintar en platos de cerámica y son súper económicos. Y bueno, eso es todo. Espero que les sirva la información. No olvides dejarme aquí en la cajita de los comentarios si tienes alguna duda que te gustaría que respondiera. También díganme si es que tienen alguno de los materiales que mencioné en el video. Y no olvides seguirme en Instagram y nos vemos en el próximo video. Bye!